Gracias, mil mil gracias. Vamos por más. El actor Jorge Guerra es uno de los flamantes jales de El Fondo Hay Sitio. Aunque al inicio no conectaba con los fans de la serie, con el pasar de los capítulos se ha ganado el corazón de muchos. Encanta. Yo lo sobrado, te ponemos así como el Cristo Corcovaba. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. El popular Jaimito presentó a su mamá y hermano en el Día de la Madre. Me diste la vida, me das vida todos los días, me darás vida por toda la eternidad. Feliz día, la mejor mamá del mundo entero. Gracias por ser mi musa y darme todo tu amor y comprensión en todo momento. Somos un equipo viejita linda y lo seremos hoy, mañana y siempre, escribió Jorge Guerra. Ahí, ahí, ahí. ¿Estás falloso? Puesto le falla en la mano. Además, presentó a su hermano Fernán, con quien tiene una gran cercanía y cariño. Incluso le ha dedicado muchas publicaciones recordando su niñez y adolescencia. La gente que me ha estado mandando mensajes y comentarios tan bonitos últimamente. En los últimos días, realmente he tenido muy buena recepción con todos mis seguidores y quiero agradecer a cada uno de mis seguidores. Realmente, gracias por estar ahí, gracias por apoyarme. El actor Jorge Guerra se ha mostrado muy agradecido por las muestras de cariño de sus fans, quienes esperan que su personaje siga desarrollándose y superándose. De mis seguidores, realmente gracias por estar ahí, gracias por apoyarme, porque realmente yo no sería lo que soy sin ustedes. Realmente, crezco un montón todos los días por los bellos comentarios, por los... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Bray.